Si a Europa quiere usted ejercer El IJTESTE Tiene tres habitantes ¡Ey! 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 Si lo que quiere es viajar por Europa Acójase a nuestro nuevo sistema Así no perderá usted mi museo Y verá todos, todos sus monumentos Viaje por países pequeños Son más fáciles de visitar ¡Ey! 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 Un compañero irá usted al museo Y Carolina le llevará a usted al casino Y este paría a dar lugar Veo en barco, en barco Viaje por países pequeños Son más fáciles de visitar Viaje por países pequeños Hasta la próxima En barco, en barco de vistas Puede elegir a Zafata Y Nick Stein Tiene ya cuatro habitantes ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Si es amarino quiere usted bailar en fogo No lo podrá hacer sin caer al Vaticano Donde solo podría usted cantar salmos Y el baile popular es bien distinto al fogo Viajer por países pequeños Son más fáciles de visitar Viajer por países pequeños Son más fáciles de visitar Viajer por países pequeños Viajer por países pequeños Son más fáciles de visitar Son más fáciles de visitar